Cuando conmigo mami Cuando conmigo mami Cuando conmigo mami Baila bomba reggaeton Bailoteo Baila bomba reggaeton Baila bomba reggaeton Bailoteo Cuando conmigo mami Chocas Slow Baila queo Chocas Slow Baila queo No sé por qué Pero cuando te veo Lo único que pienso mami En sexo Mami en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas 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 Y te muerden la boca mami chocas 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 Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty booty mami Y tienes que hacer lo que quiero Me gustas cuando tú y yo esta mano el bellaqueo Tú eres una freca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me chocas Toca Toca Visa como loca Toca Toca Pero entonces la devoro Todas la miran y hablan y le tienen miedo Ella hace algo que me llena de deseos Yo la cojo y me la pego, yo la cojo y me la llevo Todas la miran y ninguno se le pega Todas la miran y hablan y le tienen miedo Ella hace algo que me llena de deseos Yo la cojo y me la llevo Agarrarla, agarrarla Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes Agarrarla, agarrarla Si no aprovechas te la pierdes Si no aprovechas te la pierdes ¿Y quién más?